Hola chicas, ¿cómo estás?uscríbete a mi canal y mi nombre es BD. Y este es un nuevo video. El video de hoy trata sobre un haul de la Marra. Ayer fui a la Marra y compré para este fin. Mami, 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 mami. Mami, 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 m Compré este show Talla 34 Este show lo compré En la galería El guisado Y me costó 40 40 soles Es un jean Oversight, o sea la parte de abajo Es ancho, no es pegadito Es ancho, suelto Entonces es 40 soles También le compré Esta Camisita Esta me costó 30 soles en la galería El guisado Uy no tiene No tiene Dirección Pero por el cuarto, quinto piso Lo compré Me costó 30 soles Es así Y está bonito Me dijo que era una tela diferente Había de 25 Pero estaba un poco más cara Porque la calidad era distinta Pero está bonito No había amarillo Así que compré este tonito También compré Este lo compré afuera Porque después dije Si no le gusta el show Compró un pantalón Por si acaso Para que lo use No veis a que no le guste el show Y le compré Y le compré este modelo Porque le gustan estas cosas Trabagantes Y también Como un vasito ancho No quiero petir Este es de la marca No sé qué marca No veo No sé qué marca Es talla 34 Y me costó 40 soles Afuera Pues igual está 40 soles Ahí un chico trajo bastante ropa Bueno, bastante jean Patalón y short Este me costó 40 Afuera Ahora conmigo A mi hija le compré Estos blusitas En la galería El visado Vamos a ver Si tiene la dirección Los dos me costó 40 soles por mayor Unidad 25 Y bueno Pero los 10 por mayor Le compré dos Están en la galería El visado En el segundo piso En el stand Uno Está en el stand ¡Oh! Le compré dos Y bueno Pues el mismo modelo Pero solamente En el color Este es color amarillo Esto lo voy a usar A las 11 Para Para celebrar El nuevo año Y esto lo voy a poner Ahorita No lo he lavado Porque no tuve tiempo Y bueno Pues por hoy día Voy a usarlo Sin lavar ¿Qué voy a hacer? Pero no importa Ya está nuevecito 40 soles 20 soles Cada brujita Por mayor Por unidad 25 También compré Esta también La galería A mí El chico Me iba a enviar Por whatsapp La factura Electrónica Pero no me la he enviado Entonces No me acuerdo El número De la tienda Pero le compré A mi hija Este conjunto De buzo Y casaca 75 soles En la galería El chico Ya 75 Los dos Este es para Tienes así A mi hijo No le gusta mucho Estar muy abrigada Entonces Está bien chicos No está muy No tiene peluche Nada Entonces Es fresco Y también Le cubre del frío O del viento Corta viento Creo que se llama Esta casaca Y este bucito También 75 Los dos En la galería El guisado Y Este también Compré En la galería El guisado Pero no No me dieron La vol Me dieron Pero no me acuerdo La dejé Este lo Esto lo compré Esto lo regaló Mi mamá Y lo compramos O sea Por mayor O sea Cada uno Está a 35 Y por mayor O sea Llevando dos Sale A 30 soles Este es El que mi mamá Escogió Para la Macori Este modelo Talla 6 Miren Tiene así El bordado Y piedritas 30 Por mayor Y le compré Un básico Que no tenga Nada de diseño Este le escribo Sin ningún diseño Porque no Que combine Con tu demás Luchita No Miren 30 soles En la galería El guisado Está En el sótano Eh Cerca Al ascensor Al segundo ascensor Eh Está metido Tienen que buscar Chicos Hay una señora Que vende Puro jines Y a su costado A su lado Eh Venden Chompitas de bebé 30 soles Cada jines Después Por último Este Sí hijita Este body Este es talla 6 Este me costó Este lo compré afuera Eh Hay una galería Donde venden ropa De niños Está De la galería El guisado Más Más para allá Más A la derecha Siguiendo Y hay una Una galería Donde venden ropa De niños Y afuerita Hay un señor Que vende Y sacó Su ropa Bastante Bolusitas Puro de niñas Y le compré A ella Ah Ahí le compré Y este me costó 25 Este material O ese tipo De bolsitas Pues está más caro El señor Lo vendió A su trabajo Estaba lleno 25 soles Y Por último Lo que me compré yo Primero Lo de la galería El guisado Ya Esto es lo que voy a usar En año nuevo Ahí me compré Este Pantalones Que he visto Mucho en TikTok Pensé que no iba a encontrar A mi talla Pero encontré Talla XL Como Este Ojalá que este Este me quede Ojalá Creo que si me va a quedar Si, si me quede Este pantalón Está ya No sé si acá está La talla Aquí está XL Este Está en la galería El guisado En el cuarto piso En el stand Cine Me costó El pantalón 48 48 soles Ahí está Por mayores Distinto el precio Yo compré Por unidad XL Es XL Y estira Si estira Un poquito estira Y encima tiene las pinzas Acá adelante Para que me decimos La barriguita Aquí tengo Está 48 El pantalón Ahora también me compré Un blazer En XL Encontré En XL Ahí mismo En la misma En el mismo stand En el stand 5 En el cuarto piso Este también es un blazer XL Manga larga También hay manga corta Y tiene acá un elástico Pero Yo preferí La larga Y es una XL Y estira O sea Si estás más gordita Mejor Todavía te queda Pero acá está Un doble XL Es grande Mira Mira Lindo Para el precio Está bien Para el precio Está bien El blazer Me costó 38 soles En XL XL 38 En total Gasté En estos dos 86 soles Había diferentes colores Había Fucsia Montos Negro Blanco En el pantalón Igual Después En la misma Galería Lizado Oh Esto lo compré En el cuarto piso 402 Están Uno Creaciones Heidi Ahí está Tiene Hasta la XL Pero No sé si les va a gustar La tela Yo lo compré Porque había XL Por eso no la compré Es esta tela Fresca está No sé si les va a gustar Porque obviamente Que Se ve un poquito Pero es talla XL Miren Me costó 22 soles Me gustó Para Para este calor 22 soles En la galería X XL Ya por último Compramos Bueno me compré Afuera ya Afuera la galería Quizá Esta sudadera Es talla XL Me costó 35 soles Bien Es de esta marca Y bueno pues Lo que me gustó Es que había Mi talla Había otro Pero con otro Estes diseños Diferentes diseños Dibujos Pero era Aviesa la L Yo quería una XL Grande Para que Lista Me costó 35 Lo compré Afuera de la galería Quizá A los Vendedores Ambulantes Y por último Compré Blusitas Va a ver si el otro No me queda bonito Compré otros Les voy a decir El más barato Este es el más barato No sé si me quedará Pero bueno Ya veremos 10 soles Me costó Un topcito No No quiero usar Graciel Pero igual Voy a usar algo Transparente Me pongo esto Primero Y Me pongo Lo que me van a poner En sí Oh 10 soles Una vendedora Ambulante Un básico Después Compré Esto Esta blusita Miren Tiene doble forro Hasta la mitad Acá de encontré El otro forro Hasta acá está El forro de adentro Este me costó 20 soles Y se ve Un montón Un montón ¿Ven? Me costó 20 soles Igual 20 soles Blanco Un básico Y por último Me compré Este Esos compré Para combinar Con mi Amfit De hoy Miren Tiene este detalle Es manga Doble acero Doble forro Doble forro Acá Tiene Forro Doble Vean En los dos lados O sea Este lo puso Al sin bracier Mínime Y largo Este se me costó Más 25 soles Y también Se de un montón Este lo compré Afuera Una vendedora Ambulante Tenía su marca Ay Pero no No me acuerdo Dónde está la marca De esa chica En la bolsita Estaba la marca Pero boté Las bolsitas Y se de un montón Y bueno Chicas Esas serían Todas las compras Que hice en Camarra Ayer Para este Fin de año Serían las últimas Compras De este año Así que Nos vemos Para un próximo video No olvides suscribirse Dele like Y comentar Que otro tipo de video Les gustaría que dar Adiós